El trigo es de todas las flores, se alejaron la mamora Yo digo a mi tortores, tortores y dolita corra El trigo es de todas las flores, se alejaron la mamora Yo digo a mi tortores, tortores y dolita corra El trigo es de todas las flores, se alejaron la mamora Yo digo a mi tortores, tortores y dolita corra El trigo es de todas las flores, se alejaron la mamora Yo digo a mi tortores, tortores y dolita corra Que cantado de tu hermano, que no me dejo con leyes Que bailo son guitarros, que llenos antes de leyes Que cantado de tu hermano, que no me dejo con leyes Que bailo son guitarros, que llenos antes de leyes Que bailo son guitarros, que llenos antes de leyes Será la palma de la mano Que bailo son guitarros, que llenos antes de leyes Será la palma de la mano La palma de la mano ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!